Esto de los valores es muy importante. Los valores son importantes para una empresa, para una organización, pero también para cada persona. Que me ha servido como un norte en tomar decisiones. Los principios y valores que tiene uno en lo personal deben estar traducidos en la vida de trabajo. Siempre hemos tenido cinco valores que nos han guiado culturalmente. Sirven de línea de conducta para las personas. No se vale que no asumamos la responsabilidad en el mediano y largo plazo de lo que hacemos o dejamos de hacer. El ejercicio que debiéramos hacer todas las personas antes de, digamos, trabajar en una empresa o hacer negocio con una empresa es si hay esa coincidencia de valores. Eso exige autoconocimiento, eso exige una buena escala de valores y además tenemos que tener congruencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos.